Creo que puede estar ganando entre 1.500 y 1.800 euros al mes un profesor, ¿no? Bueno, pues él está ganando el... Os voy a contar el caso de un profesor de mates que estaba en paro. Entonces él quería ofrecer servicios online, quería ofrecer servicios de clases particulares, porque en aquellos momentos él le estaba dando clases particulares a niños, y bueno, quería de alguna forma entrar a Internet, ¿no? Quería poner sus servicios online para que cualquiera lo pudiera contratar para dar clases particulares, básicamente. Entonces el objetivo número uno era dar clases online, clases virtuales, ¿no? Esto surgió un poco a raíz de la pandemia. Esto surgió hace aproximadamente un año. Claro, hubo un boom, ¿no? Ya sabéis todo el mundo cuando llegó la pandemia que el tema online se explotó, literalmente, ¿no? Entonces hubo mucha gente que se quiso poner las pilas para trabajar por Internet. Zoom se hizo súper conocido, ¿no? La aplicación Zoom para videollamadas. Entonces a partir de ahí hubo muchísima gente que quería montar sus negocios online. En este caso, pues Álvaro era uno de ellos, ¿no? Vale, ¿qué es lo primero que hicimos? Bueno, me contrata la consultoría online, vemos un poco las posibilidades. Yo siempre hago lo mismo, ¿no? Analizo un poquito cuál es el sector, qué es lo que hay en ese momento, qué es lo que se mueve, cómo lo hace la gente que está ahí, etcétera, etcétera. Entonces yo a primera hora vi que el hecho de dar clases online era un servicio de los que podía dar. Era uno, pero había más, ¿vale? Sin embargo, él lo que quería como objetivo principal era dar clases online. Bueno, lo primero que hicimos fue montar una página web, que no tenía página web. Adaptamos una página web a ese tipo de público al que iba dirigido, ¿no? Esto significa que es muy importante que esté bien optimizada para móviles, ¿vale? Porque el público al que él se iba a dirigir iba a utilizar mucho el dispositivo móvil y el portátil. Eran básicamente los dos dispositivos que más iban a utilizar. Pero sobre todo el dispositivo móvil, el smartphone, ¿vale? Así que hicimos un diseño muy adaptado a un smartphone. Casi que pareciera una aplicación. Fíjate lo que te digo, ¿no? Todo muy visual, botones grandes, con buenas llamadas a la acción, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue, obviamente, montar mucho contenido previo, ¿vale? Cómo hacer esto, cómo hacer las fracciones, cómo hacer no sé qué. Claro, porque él iba destinado a un tipo de público que estaba en el colegio, ¿no? Estamos hablando de un nivel de entre quinto y sexto de EGB, ¿no? Aquí en España por lo menos es así, ¿no? Son niños de aproximadamente 9, 10, 11 años, por ahí, por ahí, ¿no? Anda la cosa, ¿vale? Entonces, claro, montamos mucho ese contenido pensando en ese público. Pero claro, al público al que había que atacar no era ese público de 8, 9, 10 años, ¿no? Sino era a los padres, ¿vale? Entonces, aquí se da una circunstancia un poco diferente a lo habitual. Tú no estás montando campañas o estrategias enfocadas a tu cliente final, sino que estás montando estrategias enfocadas a la persona que se va a encargar de contratar ese servicio, que no es el que va a recibir el servicio. Son cosas diferentes, ¿no? Bueno, entonces montamos una web porque, obviamente, esto tenía que parecer serio, tenía que haber contenido interesante, tenía que haber contenido que, además, la gente buscase, porque buscan mucho, los padres buscamos mucho en esas edades, ¿no? Cuando tenemos hijos con esas edades buscamos mucho cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal otra, en mates, en inglés, en tal, ¿no? En todas las asignaturas, ¿vale? Entonces, bueno, adaptamos la web y montamos algo de contenido también en la página web. A partir de ahí empezamos a montar también una campaña de Google Ads, porque era importante que, bueno, la gente que buscase profesor de matemáticas online o profesor de clases particulares online, este tipo de cosas, pues apareciera de los primeros. En este caso, como el contenido orgánico iba a tardar más, pues empezamos a montar campañas de pago, ¿vale? Entonces, montamos campañas de pago, los contenidos que estamos desarrollando en el blog también se colocaban en redes sociales y esto es importante porque, fíjate, que en redes sociales es donde, en esa edad, están los niños, pero no lo hacen, buscando ese contenido. Los niños, cuando cogen un dispositivo móvil con esa edad, no es para ver ejercicios de matemáticas, ni mucho menos, como te podrás imaginar. Pero, sin embargo, los padres sí, ¿vale? Los padres sí que buscamos ese tipo de contenido para ayudar a nuestros hijos a hacer las tareas, ¿no? Que le traen del colegio. Entonces, montamos vídeos muy cortitos, muy específicos, ¿no? Cómo sumar fracciones o cómo hacer la raíz cuadrada de no sé qué o ese tipo de cosas muy cortitos, ¿no? Él lo hacía, además, en formato vertical para poder estar en TikTok, para poder estar en Instagram, para poder estar en YouTube Short, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a trabajar un poco con esa dinámica. Por un lado, teníamos campañas de pago en Google Ads, por otro lado, teníamos contenido que también estaba, de alguna forma, empezando a posicionar en Google y también teníamos redes sociales, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con todo eso. Vale, ¿qué ocurrió? Bueno, pues muy pronto, la verdad es que bastante pronto, empezó a recibir muchas solicitudes, ¿no? Él no tenía en ese momento el flujo de navegación de la página web. No era de llego y contrato las clases, sino era contacta conmigo. Esa era un poco la CTA. Esa era la llamada a la acción, ¿no? Porque todo el proceso de que la gente contratase las clases online, él tenía que mirar primero si podía o no podía en el horario que la persona quería, porque, claro, él seguía dando clases presenciales, ¿no? Él seguía dando clases particulares presenciales en su localidad. Entonces, él necesitaba que la gente contactase con él a través de un formulario, a través de teléfono o a través de WhatsApp. Y a partir de ahí, bueno, pues ya establecía una conversación y ya llegaban a un acuerdo. Pues venga, pues lo hacemos así, tal día o tal hora o mejor aquí, mejor allí. Lo hacemos por Zoom o prefiero hacerlo por WhatsApp, por llamada de WhatsApp. En fin, había diferentes opciones, ¿no? Pero empezó, muy pronto empezó ya a recibir esos contactos, ¿vale? Claro, esto provocó que pasara lo primero que suele pasar en estas situaciones, que es al no tenerlo automatizado, era todo como muy laborioso, ¿no? Era, recibo el mensaje, ahora tengo que mirar si puedo, si no puedo, etcétera, etcétera. Con lo cual empezamos ya a darnos cuenta, o mejor dicho, él empezó a darse cuenta de que este proceso tenía que ser más automatizado. En este caso, lo que hicimos fue montar un calendario, bueno, en este caso es un calendario virtual en el que la persona cuando llegase pudiera escoger el día y la hora que él tenía libre, que previamente había configurado, ¿vale? Porque lo que hace este calendario, Calendlight, es tú escoges las horas del día que quieres tener libre para que alguien te las contrate, el resto no están disponibles, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, él dice, los lunes puedo de 5 de la tarde a 8 de la tarde, pues ese horario está libre, sin embargo, los lunes por la mañana están todos ocupados, no se puede seleccionar. Los martes puedo a las 10 y a las 11, pero el resto de las horas no, el miércoles igual, ¿no? Entonces él tenía ese calendario ahí montado que lo montó una vez, lo configuró una vez en base a lo que podía o no podía hacer y esto facilitó mucho que la gente cuando llegase seleccionase las horas que más le interesaban. Y a partir de ahí ya hacían una reserva. Esa reserva tenía que, de alguna forma, tenía él que, ¿cómo se dice? Tenía que verificarla, ¿no? Entonces se ponía en contacto con la persona, seguía habiendo un poquito de elaboración todavía, era un poquito todavía arduo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llegó un momento en el que él tenía todas las horas copadas, ¿vale? Llegó un momento en el que la verdad es que estaba muy contento porque con la inversión que había hecho en el plazo de, creo que fueron tres, cuatro meses, ya había recuperado toda la inversión inicial de la web, de las campañas de pago, de todo, y ya empezó a generar ingresos que tenían beneficio, ¿vale? Esto estamos hablando en solo tres meses, que algunas veces nos puede parecer una locura, o a tres meses tanto tiempo. No, no, es que tres meses es muy poco tiempo para recuperar la inversión de un proyecto, o sea, es que es una locura, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, bueno, pues tenía beneficios, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo le insistía mucho en las consultorías, le insistía mucho en que tenía que buscar otro camino aparte de las clases online. ¿Por qué? Porque las clases online no son escalables. Las clases online tienen, bueno, pues un techo, ¿vale? En el momento que tú tengas ya todas las horas cogidas, no puedes hacer más. Sí, puedes contratar a otros profesores y todo lo que tú quieras, pero no es escalable porque los profesores llegan a un momento que también tengan copadas todas las horas y no puedan más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le recomendé? Además, fue una de las primeras cosas que hablamos al principio en una de las primeras sesiones que tuvimos, ¿no? El contrato, un plan de cuatro sesiones. Entonces, yo creo que la primera ya, o no sé si en los correos, en los e-mails previos que envío antes de tener la primera consultoría ya le hablé de que tenía que montar cursos online. Tenía que montar cursos online que estuvieran pregrabados y que después tuviese un apartado de soporte de consulta. Quiere decir, tú puedes montar perfectamente vídeos en los que expliques cómo hacer tal cosa y después tienes un formulario en el que si alguien no se ha enterado bien del todo, te puede hacer una consulta, ¿no? Te puede decir, oye, mira, que no sé exactamente, sí, he visto cómo lo has explicado, pero no me ha quedado claro. ¿Me podría, por favor, aclarar tal cosa o tal otra? Esto era bastante interesante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que montar cursos online lleva un trabajo previo que es un trabajo arduo. Pero, a ver, como todo, ¿no? Si es que tampoco estamos hablando de ninguna cosa extraña. Montas el temario, te pones a grabar, te pones a editar o encargas que alguien te lo edite y después lo publicas, lo montas en la web y a partir de ese momento tienes un negocio que sí que es escalable. ¿Por qué es escalable? Porque ese vídeo está ahí y la gente lo puede comprar las veces que quiera. Y da igual desde la parte del mundo en la que lo esté comprando, no tiene limitación ni geográfica ni de tiempo, con lo cual esto es ideal, ¿no? ¿Qué es lo único malo que tienen los cursos en vídeo? Bueno, pues que se pueden quedar obsoletos. Pero, por otro lado, en esta ocasión estamos hablando de ejercicios de matemáticas que no se van a quedar obsoletos nunca, ¿entendéis o no? O sea, es que es algo que en realidad no tiene caducidad, porque las fracciones se multiplican, se suman, se restan. Ahora, igual que hace 50 años, ¿vale? Entonces, esto no era ningún problema. Sin embargo, a él, desde un principio, esta idea la rechazaba un poco, pero por lo que te decía, ¿no? Por falta de tiempo y tal. Hasta que entendió que no podía estar sometido a un negocio online que tuviera techo. Así que se puso a montar los cursos online, se puso a, obviamente, dentro de sus posibilidades, ¿no? Se puso a desarrollarlo y después la parte técnica, digamos, que la dejó en manos de alguien que ya supiera, ¿no? Empezaba a montar sus cursos con su pasarela de pago, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo, ahora mismo, ya ha dejado de publicitar las clases online. Ya lo que son las clases presenciales, las clases online presenciales, ya las ha dejado de publicitar. Le quedan clientes, entonces sigue manteniendo un poco a alguno de esos clientes o a alguno que le llegan recomendados y tal. Sigue teniendo en su página web esta opción, pero no la está publicitando. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que los cursos, cuando son cursos online, en lugar de clases online, la diferencia entre uno y otro es que las clases tienen que estar presentes por videollamada y los cursos online quedan grabados, ¿vale? Creo que se ha entendido esta diferencia. Claro, la forma en la que se vende una cosa y se vende otra y la capacidad de crecimiento que tiene una y tiene otra no es igualable, ¿no? Así que este es un poco el proceso. Claro, después de aproximadamente un año y medio, más o menos, que fue cuando empezamos con todo esto, ahora él vive directamente, vive solamente de esto. Vive solamente de sus cursos online y de sus clases particulares y poco más. Está feliz porque además, claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo no enseño el negocio, no enseño la web porque a mí me gusta hablar de los resultados, ¿no? Y es un poco delicado enseñar la web y decir, oye, pues mira, esta persona está ganando X o está ganando tanto, ¿no? Pero simplemente te voy a decir una cosa. Está ganando el doble de lo que gana un profesor si trabajase en un colegio, ¿vale? Simplemente con esto ya te puedes hacer una idea, ¿no? Un profesor habitualmente puede estar cobrando, pues no sé, depende, ¿no? Creo que depende de la comunidad autónoma, creo, ¿eh? Creo que puede estar ganando entre 1.500 y 1.800 euros al mes un profesor, ¿no? Bueno, pues él está ganando el doble de media, de media. Hay meses en los que sube, otras meses en los que baja, pero de media está ganando el doble. Con lo cual, imagínate lo contento que está, ¿no? Así que este es un poco el caso del profesor que estaba sin trabajo y que, sin embargo, encontró su hueco en el mundo online. ¡Gracias!